Hola y buenas a todos, aquí estamos con Touribus Simulator y me ha dicho que vaya al FAX a obtener tu primer servicio como... ya estoy en el FADI, ahora ve como esto no es el FADI si es eso, no, también me estaba mandando a otro lado va nuevo servicio, viaje corto, 500 euros y ahora ve abre el calendario y avanza hasta el día donde estaba el calendario, aquí sube el autobús no, no, no no, no sube el autobús sube el autobús agarre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, bueno. Pues empecemos aquí. Madre. Vamos a ver. Y se conduce tan raro. Hola. Hola. Hey. Madre. Hello. Hola. Hola. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.